señora ministra yasmín esquivel moza váyase váyase ya hágase un favor váyase para siempre usted ya no puede aspirar a la presidencia de la suprema corte de justicia es más ni siquiera a permanecer en el más alto órgano de justicia de nuestro país usted está incapacitada moralmente para ejercer tan alto cargo para pertenecer al pleno en el que alguna vez estuvo don benito juárez garcía señora ministra no es no es un complot no es algo en su contra es usted es su tesis son sus relaciones es el proyecto que representa son sus amistades es su sumisión al presidente de la república y a sus locuras y a sus constantes violaciones al estado de derecho si usted se queda no gana la causa de las mujeres si usted se queda pierde la justicia pierde el derecho honra el juramento que alguna vez hizo en la facultad de derecho y ya váyase honre la escuela donde la formaron donde alguna vez impartirán cátedra ignacio burgo aurigüela celestino porte petit candaudat y tantos y tantos maestros que vinieron a méxico desde el exilio español señora ministra váyase váyase ya váyase ahorita a la práctica privada y haga lo que mejor sabe hacer que es defender los intereses de la empresa de su marido el contratista josé maría riobo y desde allí haga proselitismo a favor del presidente de la república o si no aproveche la oportunidad que le está dando la vida para deslindarse de este proyecto del cual acuérdese de mí dentro de dos años muchos se van a empezar a bajar pero ya váyase váyase ahorita se lo ordena la decencia y se lo debería estar ordenando su conciencia